Esta es la primera vez que vamos a hacer una especie de segunda parte a un lugar que ya hemos visitado. Y si volvemos a visitarlo es porque en lo personal me gustó mucho el sabor, así que acompáñame. Hace unas semanas o meses, ya ni me acuerdo, subí un video de el Festival del Taco y la Cerveza, que si no han visto ese video, ve y chécalo. En ese video probamos, obviamente, muchos lugares donde vendían tacos de diferentes colores, formas y sabores. Y por primera vez le dimos cinco diablitos de cinco a un taco. Nunca le había hecho eso en la vida, nunca le había puesto eso a un platillo. Y fue precisamente al lugar al que vamos a ir, que se llama Tabaré. En el festival, el taco que recibió los cinco diablitos fue un taco de costilla. Que de hecho yo dije, eh, voy a ir a probar ese taco de nuevo. Pero, oh sorpresa, que no lo tenían. Así que ya con eso tienen diez mil puntos menos. Que para los que no saben dónde está, básicamente está cerca de Playa Hermosa. No es un lugar muy grande, o sea, de espacio. Básicamente es como si fuera una carreta, pero más grande y más nice. Creo que así lo podría definir, la verdad no sé cuáles sean las palabras correctas. Y de hecho, viendo el lugar ya, me di cuenta que decía Tabaré, birria y tacos. Y pues a lo mejor esto no lo saben, pero la birria es uno de mis platillos favoritos. Entonces dije, va, 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 voy a pedir la birria. Porque si la costilla estuvo buenísima, supongo que la birria también. Y pues no tenían birria tampoco. Así que no nos tocó la birria, no nos tocó las costillas. Entonces, ¿qué probamos? Bueno, lo que podemos checar en el menú, como pueden estar viendo en pantalla. En ese momento solamente tenían tres opciones. Por lo que alcancé a notar, básicamente es de estos lugares que van como rotando el menú. A lo mejor hay una cosa que tengan fija. Pero realmente lo van rotando según a cada quien lo hace por diferentes razones. Y algo muy curioso, que no me acuerdo si lo comenté o no en el video del taco del festival. ¿Es festival del taco? ¿Eso? Es que no importa qué taco quisieras tú, realmente incluso hasta podías combinarlos. O sea, si te gustó la opción A y la C y no sabes cuál pedir, si la A o la C, pues pide un taco con A y C, ¿sabes cómo? En ese momento tenían camarones, tenían pulpo y tenían atún ahumado. De bebidas tenían Coca-Cola y tenían un té de algo. Un té, tenían un té. Y hablando del té, de hecho si tú registrabas o subías más bien una historia, registrabas tu visita y eso, te regalaban tu té. Entonces, para la gente que dice, hey, ¿por qué no subes nada de lo que tomas? Pues como ahora me lo regalaron, ahora sí lo subo. El primer taco que decidí probar fue un taco de atún ahumado. Este taco me gustó bastante, tenía un muy buen sabor. Yo en lo personal no soy muy fan de los mariscos y aún así el hecho de que un marisco sea ahumado, como que para mí tiene mejor sabor, me gusta mucho. Entonces, este taco en especial, para mí estuvo bastante bien. Fue una buena opción para empezar. Y en lo que estaba esperando que me sirviera mi taco, que de hecho hago un paréntesis para platicarles que realmente el tiempo de espera para que te sirvan tu comida realmente es muy poco. Entonces, si de repente tú traes prisas o algo, esa puede ser una buena opción. Que realmente no esperas casi nada para tu taco. O sea, si te digo cuatro minutos, se me hace mucho. Y fíjate que otro punto a checar, que también puse atención mientras estaba esperando mi comida, que a pesar de ser un lugar completamente expuesto, a pesar de ser un lugar que está súper cerquita de la playa, que le llega todo el viento y todo, realmente no es un lugar sucio. Hay lugares, y ustedes los han visto aquí en mis videos, que son lugares completamente cerrados y cuidados y así, y están bastante sucios. Entonces, este lugar, a pesar de ser súper expuesto, la verdad es que lo mantenían bastante limpio. Y wow, 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 wow. Miren, traigo otra ropa diferente, ni creas que es porque estoy grabando esta segunda parte como una semana después. Después decidimos continuar con un taquito de camarón, y a este le decidí agregar el queso, y te voy a explicar por qué. Porque yo no soy fan del camarón, la verdad es que no me gusta el camarón. Pero aquí dije, va, pues no es como que me pueda poner mis moños, entonces dije, vamos a probar el de camarón. Y la verdad estaba chido, eh, o sea, para ser una persona que no le gusta el camarón, probarlo y decir, mira, la neta estaba bien. Bien, quiero pensar que entonces, para las personas que son muy fan del camarón, pues entonces lo iban a calificar de muy buena manera. Entonces yo a este taco le voy a dar unos tres diablitos de cinco, no tanto por el sabor, ni por la presentación, ni nada de eso. Más bien porque realmente, pues no me gusta el camarón, no soy fan del camarón. Pero repito, si aún así tengo como un buen review del taco, quiere decir que para las personas que sí son fan, pues les va a gustar bastante, creo yo. No me acuerdo si lo menciono o no, pero todos los tacos que estaban en el menú, tú podías decidir si los pedías con queso extra o sin queso. Según yo, ¿no te cobraban extra? No lo sé. Y si sí, pues me cobraban, no me di cuenta. Yo creo que por la naturaleza del negocio, creo que lo que más resalta, lo que más puede es como sacarle provecho, entre comillas. No sé, estoy tonto para hablar, discúlpenme. No sé cómo se diga correctamente. Pero al ser un negocio, digamos, más como street food, o sea, más que estás en la calle, estás en un puestecillo no tan grande, estás cotorreando y así. Precisamente algo muy disfrutable, pues es el servicio, ¿sabes? Básicamente los tienes ahí a dos centímetros, estás platicando, cotorreando. Ah, mira esto, el otro, sí. O sea, el servicio, tengo que decir que sí es bastante bueno, bastante agradable. Y bueno, ¿no? Porque de repente también a lo mejor suena chistoso o tonto, pero hay muchas veces, a mí me ha pasado que por estar cotorreando, ah, sí, este, el otro, la verdad, luego ya ni te atienden, ¿no? Así como que, ah, sí, cierto, estoy trabajando, ¿no? Y aquí no, o sea, te atendían, cumplían lo que tenían que cumplir y aparte pues te sacaban una plática y eso y el otro, ¿no? Entonces eso está, eso está bastante chido, un punto bueno a recalcar. Que también, suena como programa de chismos, ¿no? Que también resulta y resalta. Yo sé que hay gente que no le gusta, ¿eh? Que le, que platiques con ellos, que le saques algo ahí mientras están comiendo. No, hay gente que le gusta. Estoy comiendo, nadie me hable, nadie me voltea a ver, nadie, nada. O sea, entonces también cabe hacer el paréntesis que si a ti no te gusta que te incomoden y que te hablen que ni nada, pues a lo mejor ahí puede y chance y no te guste tanto, ¿no? Pero ya eso es como de cada quien, ¿no? A mí en lo personal de repente una platicadita, una así, no, no me cae mal. Entonces pues está chido, ¿no? Y aprovechando que esta parte la estoy grabando como una semana después de que fui a comer, para los que no saben, normalmente cuando voy a comer a un lugar, pues voy haciendo como anotaciones en mi teléfono, ¿no? Para saber que voy a platicarles después porque luego puede que se me pase algo, ¿no? Así como que, ah, mira, esto estuvo muy chido, ah, mira, esto no estuvo tan chido y así voy anotando, ¿no? Entonces esto que voy a decir no estaba en mis apuntes originales, pero me di cuenta que una de las razones por las que yo fui a este lugar, les dije al principio, fue por el taco de costilla, que la verdad tenía muchas ganas, se me antojó mucho. Y luego vi que servían birria, dije, órale, yo quiero birria. Como ya les platiqué en ese momento, no estaba. Y ahora resulta, parezco chismoso, ¿no? Que un día después de que yo fui, y creo que todo el fin de semana después, estuvieron promocionando, mira, sí, cáiganle, tenemos la birria, tenemos la costilla, y así como que, ah, 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 órale. Entonces eso automáticamente le vamos a restar 40 puntos al lugar, jajaja, bien sarro, ¿no? No, la realidad es que es un buen lugar, a mí me gustó bastante, repito, un buen sabor, un buen servicio y precios que cabe aclarar. De repente puede que haya personas que digan, ah, vamos por tacos, y a lo mejor su primera opción en la cabeza son tacos de a 10 pesos o, o bueno, no 10 pesos, pero barato, ¿sabes? O si dices, mariscos, sí, y normalmente una carreta, pues, no es cara, ¿sabes? O sea, de que la tostada de ceviche, un taco de pescado, pues, no son caros. Y este lugar no tienen a lo mejor los mismos precios, pero porque no son tacos, pues, ahora sí que de esquina, ¿no? O sea, no son tacos de adobada, de alpastor y eso. Y tampoco son el clásico ceviche molido que te encuentras en muchos lados. Entonces, cabe resaltar que los precios no son bajos, en mi opinión, humilde mía de mí, que para lo que es, no se me hace tan caro. O sea, yo creo que sí vale la pena lo que estás pagando por lo que recibes. En total, por esos tres tacos que me comí, la bebida que me la regalaron, me terminaron cobrando unos 150 pesos. Ustedes saben, y yo siempre he sido bien sincero al decirles, sabes que a este lugar, la verdad, no me gustaría regresar. A este lugar sí regreso sin problemas. Yo siempre he sido sincero y se los platico. Y, por ejemplo, este lugar sí es uno a los que sí me dicen, hey, ¿qué onda? ¿Vamos a comer ahí? Yo diría, va, regreso y sin ningún problema. O sea, sí tiene en mi lista de restaurantes en mi cabeza, tiene el sello de, está bien, podemos volver. Pero, como siempre les digo también, esta solamente es mi opinión, mi experiencia, lo mejor que pueden hacer ustedes es ir al lugar, comprar y generarse su propia opinión de este local. Porque puede que para lo que a mí haya sido muy bueno, para ustedes no, o viceversa. Y antes de que se acabe este video, la verdad, quiero aprovechar para decirles que yo sé que a lo mejor últimamente no he subido tanto video como a mí me gustaría, pero afortunadamente hemos tenido mucho trabajo. Y el problema no es tanto ir y grabar un lugar, el problema es editar ese video, ese es el problema porque honestamente no me ha dado tanto el tiempo para hacerlo. Pero estoy procurando, aunque sea, subir un video a la semana a YouTube. Ahí también, entre semana, estamos subiendo contenido, pues, en Instagram, Facebook, TikTok. Ahí veo cómo le rasco y cómo le hago para subir contenido. Pero ahí, por si ustedes nada más están atentos a lo de YouTube, pues que sepan que también estamos en las demás redes y también subiendo contenido igual. Y ahora sí, sin nada más que decir, no tengo nada más que agradecerles por ver el video hasta este punto. Te recuerdo que te puedes suscribir y compartir el video completamente gratis, me ayuda demasiado. Deja en los comentarios algún lugar que tú quisieras que yo visitara, o si tu familia tiene un negocio, podemos ir ahí, visitar, platicarlo, mostrarlo o algo. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.